Bueno César, te hemos elegido como la figura de este partido, fuiste de menor a mayor, ¿qué sensaciones te quedaron? No, bien, para seguir para adelante, para seguir sumándoles, me sirve a mí, me sirve el equipo y vamos a seguir para adelante. Bueno, de hace un tiempo que se viene hablando mucho de César Cortés en Centro Norte, un volante con buen manejo de pelota, ¿cómo te definís vos? Sí, de cinco, juego, también juego de enganche. ¿Te gusta estar en contacto con la pelota, no? Sí, sí, recibi mucho la pelota, jugá. Bueno, hoy hiciste jugada a tus compañeros, sobre todo cuando estuvieron en ventaja, aparecieron malos espacios y pudieron jugar un poco mejor, ¿no? Sí, gracias a Dios se pudo jugar, al principio estaba trabado y después nos pudimos soltar más. Bueno, abriste el marcador, contanos cómo fue la jugada, te quedó el rebote, ¿no? Sí, tiró en Centro Lautaro y peinó uno de ellos, yo justo agarré el rebote y le pegué como venía. O sea, no pude ver a dónde fue, ¿abajo o arriba? Abajo, el arquero la rozó y pasó para abajo. Bueno, la verdad que, bueno, felicidades porque está mostrando un buen nivel, me imagino que te convocaron para trabajar con la mayor, ¿no? Sí, ahora sí, pero gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo va eso? Bien, nomás ellos también me ayudan, no hablan mucho. Gracias a Dios, sí, hay que ser. ¿Cuántos años tenés? Veinte. ¿Y de dónde sos? ¿De qué barrio? De acá, de Villa Soledad. De Villa Soledad. Bueno, lo mejor se haceré. Gracias. Y a seguir laburando así, ¿eh? Gracias a ustedes.